Felicidades para Emily en esta su fiesta bonita, llegaron los Junior, llegaron al rancho muchachos Llegaron el rancho, llegaron al rancho, llegaron al norte, bailando como atajos, vienen alegrados Llegaron el rancho, camisas y cuadros, con sus pejadas, vienen preparados, para que soprezcan, la mano de todo En la cerveza, con unas roditas, y se le caiga, está bailando con ella, en esta mañana Bailen y bailen y bailen todos, bailen y bailen este mamado, se le sienta para los niños, que ven en el mundo del otro lado Bailen y bailen todos, bailen y bailen este mamado, se le sienta para los niños, que ven en el mundo del otro lado Llegaron el rancho, llegaron al rancho, llegaron al norte, bailando como atajos, vienen alegrados, camisas y cuadros, y con sus pejadas, vienen preparados, para que soprezcan, la mano de todo Llegaron el rancho, como atajos, pezcan, la mano de todo, está bisag それza, con unas roditas, con sus pejadas, y se le caiga, está bailando con ella, en esta mañana Bailen y bailen y bailen todos, bailen y bailen este mamado, se le sienta para los niños, que ven en el mundo del otro lado Bailen y bailen, bailen y bailen todos, bailen y bailen este mamado, se le sienta para los niños, se le sienta para los niños, seré bonitos, se siente del pejado ¡Vamos a bailar de la miseria! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar de la miseria! ¡Vamos a bailar de la miseria! ¡Vamos a bailar al baño! ¡A culp이드! La noche apenas comienza, todos estamos bailando, la noche apenas comienza, todos estamos gozando, brindaremos por la vida, que Diosito nos ha dado. Música La noche apenas comienza, todos estamos bailando, la noche apenas comienza, todos estamos bailando, la noche apenas comienza, todos estamos bailando, hombre posible, vamos a bailar. Música Y los dos te sirvió la parranda hasta que amaneció Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar de esas cosas y la llamo a mí Voy a disfrutar de esas cosas y la llamo ardiente La noche apenas comienza, todos estamos bailando La noche apenas comienza, todos estamos gozando Tantos por la vida, de Dios y de Dios amados Brindamos el día de Dios, de Dios y de Dios amados Y tú estás todavía como el mar y todo Que eres hermoso yo sin tu amor Pero te lo dejas de la vida, de Dios y de Dios amados Pero te lo dejas de la vida, de Dios y de Dios amados Y los dos te sirvió la parranda hasta que amaneció Hola muchachos, vámonos bien y no llegan a Dios Con el estilo portacino presente Se llama el tirado, como la banda Como suena los caciques Lo dejas de la vida, de Dios y de Dios amados Lo dejas de la vida, de Dios amados No! Que camino caigo, que estoy bien anaglado Llevo más 15 días, que nervioso me trago Que la cerveza no me hace, con el del tesoro Y todo por una vieja, la causa buscando sí Cuando dejo tu tumba, que es también por ti Que pa' mí no vale nada, pero pues pa' ella sí Ahora soy aspirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar en la misa, me refiero ya siempre Ahora soy aspirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar en la misa, me refiero ya siempre Eres un pequeño bonito Tal vez ese mi destino va a dar en la misa De que mi hijo, de la noche le me ayuda, pa' que me lloraste como si fuera bien Si yo tuviera dinero, que esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar que ella está conmigo, se viera casado Ahora soy aspirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar en la misa, me refiero ya siempre Ahora soy aspirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar en la misa, me refiero ya siempre Tal vez ese mi destino va a dar en la misa, me refiero ya siempre A ti Así le está Ayuramos para Emil porque felicidades, el aplauso fuerte para la quincellera que se esconde ¡Dios, aviéntese un grito! ¡Vámonos para la ventina! ¡Vámonos para la lava! ¡Sí, señor! ¡Vanos a ver de estos amigos! ¡Hace un corrido a la mente de Dios! ¡Va a cantar de los hermanos que son despaisados y son potosinos! ¡Cómo pobres se encontraron, muy chicos dejados, su rancho querido! ¡Se fueron al extranjero, al extranjero y a hacer su destino! ¡Soy malo y desafío! ¡Pasaron el río! ¡Retando a la muerte! Pero son grandes amigos y hay grandes amigos A cambiar su suerte ¿Quién pensaría que son los que empezaron a rir Y juntando a la voz? Ahora son los veros, pero mi oficio no veo Lo mal destacado Ahora son los veros, pero mi oficio no veo Y señor Ahora son los veros, pero mi oficio no veo Alienta las tejas Los gritos son nuestros clientes y de mi trabajo Nunca tendrán que dar Ahora que ya están arriba, disfrutan la vida y todo lo que ha hecho Hoy sobró lo que faltaba cuando ellos andaban cabrando en la región Marejan bien las escuadras, manuelan la cintura y cierren un techo Tienen un montón de amigos por los que he hecho miedo Son hombres parejos Hoy son los veros, pero mi oficio no veo Disfrutan la vida Disfrutan la vida Yester Pérez, Víctor Molina y toda la familia Contreras Que también están presentes esta noche Ahí les enviamos un saludo para todos los que están llegando Para todos los que están disfrutando de esta noche La fiesta de Emily Aquí la música a cargo del estilo Potosino Bailamos guapando muchachos Que se prendan la mirada y la mirada Vamos a bailar en la guamita ¡Vamos! 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 El estilo Potosino presente El estilo Potosino Y sigue la poli de madera La plaza sigue bailando Puedo hacerla en la pista Cuando se están vistiendo La cámara está de moda Y yo bailando el corazón A mi punto no es como más Al ritmo de este guapalón Agárrame chiquitita Que el baile me está variando Puedo hacer hasta que bonita Que yo me estoy por haciendo Agárrame por la espalda Que yo me voy a descargar Y mirá que si yo me caigo Y por alto te caíste Y échate un paso adelante Y de regreso detrás De que bonita sea nuevo estilo Para bailar Con el cruzado a la izquierda A la derecha de lado De que bonita me echó su pelo Y sobreas de que bonita sea nuevo Y sigue la cueva de la rosa sigue bailando Unos hermano en la pista, otros están distiando La cara no está de amor, yo me la estoy jurando Aquí con todas mis compas, al río le estoy agafando Ay, chiquitita, el baile me está bailando Estarás peca bonita, que yo te estoy borrachando A la mano con la espada, y no me dejes caer Y la que si yo me caigo, igual tú te caíste Y échate un paso adelante, y de regreso en otro Deca bonita a esa mano, y lo va a bailar Unos costados a la izquierda, a la derecha de la hora Deca bonita, me echando peces, un parado ¡Hazlo, buey bien, Barre Grosquía! ¡Hazlo, buey lleo! Música 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 Le he cantado a todo el mundo, a la vida mujeres y caballeros, y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo, a un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años. Música 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 Música